El sur, en un carro colorado, trae 100 kilos de copa, y un conmigo de Chicago, así lo dijo el señor, que no sabía denunciar. El sur, en un carro colorado, trae 100 kilos de copa, y un conmigo de Chicago, así lo dijo el señor, que no sabía denunciar. Una sirena lloraba, uno nemitirante y gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no los mataban. El sur, en un carro colorado, trae 100 kilos de copa, y un conmigo de Chicago, así lo dijo el señor, que no sabía denunciar. El sur, en un carro colorado, trae 100 kilos de copa, y un conmigo de Chicago, así lo dijo el señor, que no sabía denunciar. El sur, en un carro colorado, trae 100 kilos de copa, y un conmigo de Chicago, así lo dijo el señor.